Esa besa, 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 besa con un toque de ternura y roza mis labios con dulzura y me derrito en su boca y sus ojillos me miran y vuelvo loco por ella Quiero, 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 quiero que me regale su cintura Amarrarla en mi barca y navegar y que nos lleven los vientos donde nos quieran llevar Sabor a caramelo, te adoro, te anhelo sentir la pasión que derrites con dolor Sabor a café, es el sabor de tu piel, tu labio canela y tu beso la miel Sabor a caramelo, te adoro, te anhelo sentir la pasión que derrites con dolor Sabor a café, es el sabor de tu piel, tu labio canela y tu beso la miel La broma de su cuello me envenena y poco a poco me desnuda sobre la arena Sueño, 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 sueño despierto y me tortura la mente Quiero hacerle el amor al compa de la marea Sabor a caramelo, te adoro, te anhelo sentir la pasión que derrites con dolor Sabor a café, es el sabor de tu piel, tu labio canela y tu beso la miel Sabor a caramelo, te adoro, te anhelo sentir la pasión que derrites con dolor Sabor a café, es el sabor de tu piel, tu labio canela y tu beso la miel Sabor a caramelo, te adoro, te anhelo sentir la pasión que derrites con dolor Sabor a café, es el sabor de tu piel, tu labio canela y tu beso la miel CC por Antarctica Films Argentina